¿Cómo andan gente? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a un rap de BINEMC, esta vez de la parte siguiente del que ya habíamos reaccionado del manga este TENKAICHI. Y bueno, en esta ocasión es la pelea de William Adams vs Yagyu Munenori. Bueno, la parte es de BINEMC, Fit, Kiba y Keito. Como siempre, BINEMC haciendo del narrador. Y Kiba, a ver, le doy cara de este, del más joven. Y Keito del más viejo. ¿A qué no? A ver, a qué no pierdo, a qué no pierdo. Créditos, idea, organización, mixing master, BINEMC, edición de video, Freeze. Pit, producido por Isu Remeki, miniatura por E.B. Participantes, narrador, escrito e interpretado por BINEMC. Williams Adams, escrito por BINEMC, interpretado por Keito. Yagyu Munenori, escrito por BINEMC, interpretado por Kiba. Bueno, creo que le pegué, porque en realidad no conozco los nombres de los personajes. Así que no sé cuál es cuál. Pero Williams Adams tiene nombre de que es viejo. Y el otro, Munenori, tiene nombre de que es más joven. O sea, este, que está acá, este, contra el viejito. Aunque no sé si ustedes me ven el cursor. Bueno, también tienen derecha, Kiba, creo que es, izquierda, Keito. Hoy yo estoy al revés, a ver. Acá ustedes me están viendo al revés. Yo tengo, a ver, mi derecha, peseta, y mi izquierda. Bueno, ustedes saben. Derecha, Kiba, izquierda, Keito. Ahí está, creo que así está bien. Bueno, antes de empezar, gente, un saludo especial a los miembros del canal. Un saludo para Tix, un saludo para Rodri y para el patrón. Ahora sí, gente, si son nuevos en el canal, no se olviden suscribirse, no se olviden darle like y comentar a qué quieren que reaccione. Sin nada más que decir, vamos a escuchar esto. Uhhh, ya el instrumental suena como una parecida a Deep Care. El diabólico espadachín ciego cayó ante la sexta en el segundo día de hacer combate comienza. No puedo aguantar las ganas de seguir con este festín. Observarán como ciego la vida de estos artistas ante mí. Recuerda cómo llegué aquí, decidí dejar millones de mis semillas en este país. El inigualable con la espada. Un asesino samurái. El invador del Tenkanji. Que bien suena. Un asesino samurái. Un asesino terro marinero cortito en esta arte. El arte del bailo es así, heredado por mi madre. ¿Acaso usted también sabe? De igual forma lo domino. Erótico, pero puede seguir mi ritmo. Que lejos. Un asesino tan sano movimientos de Yagyu controlados en este choque de espadas. ¿Qué le parece nuestra danza? Se acerca más con tal de ponerle fin, logrando finalmente cortar al epodachín. La vibora en Japón hizo una masacre con mis enemigos. Nadia de tocar a este monstruo más y que al fin has venido. Prepárame al cali, mujeres. Con solo eso me basta. De acuerdo, jefe. Los monstruos y ambientes espacios son buen talento. Viejo pervertido. Un armoleno. Suena a que va a ganar Kiba. Suena a que va a ganar este. A perfeccionar cobré una vida y perdí mi libertad. Solo había oscuridad. No importaba el pasar de los años. Mi síndica no hacía más que mejorar. Cada vez con más esplendor, con más crueldad. Hasta que apareció una oportunidad. Qué tonto, hermano. Como si cortarte fuera tan difícil. Dispare todo tu dolor. Voy a guiarte hacia la mente. Un hambre, un fuerte, un sufrimiento. Lo recuerdo por fin, Mr. Adams, por favor. Intente no morir. Siga pasando con el video. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No vale la pena raspar nada de ti No Excelente, más para saciarme Matarte no es suficiente Este es el combate, una masacre, una victoria clara De Yagyu Munenori El inigualable con la espada Brutal Ya sabía que iba a ganar igual Lo deduce desde un principio No, dije que iba a ganar porque Como que contó mucho al principio De este, del viejete Que está interpretando Keito Sonó muy pervertido el viejo este Tenía pinta de que iba a perder La regla es la interpretación La verdad está eligiendo A freaky rapero Que le quedan muy bien las voces Y que interpretan muy bien al personaje Está eligiendo a gente de calidad Que si no me equivoco Son de su team La barrera del sonido Ah, porque matan a todos los viejos El anterior también murió el viejo Un viejo ciego Que se veía repolenta Lo hicieron mierda Aunque dio pelea Este parece que no dio pelea Que al principio se veía grosor Lo atacó un par de veces Y después el otro lo descuartizó Bueno, volviendo al rap Es un rap de calidad Obviamente son gente Con mucha experiencia Y que hacen Un increíble trabajo De todos los Los que voy escuchando hasta ahora Le doy un Un 7 Más que nada por la edición del video Y el trabajo que se mandó Bin Y las interpretaciones Pero en pelea me gustó más Por el momento La del viejo Y la de Musashi También estaba muy buena La del Musashi Y la del viejo Contra la mina Estaban buenas Las dos No sé si quedarme Con la del viejo O con la de Musashi Porque Musashi Hizo terrible ¿Cómo se llama? Muy buena interpretación Estaba cero Y Dark Y Darky No, me quedo primero Con la de Musashi Musashi contra Onda Tadakatsu Después la del viejito Y la de la mina Segundo Por ahora este tercero A la de Musashi Le doy un 10 Un 8 A la A la otra O un 10 También La verdad que están muy buenas Las otras dos Esta me gustó Pero no tanto No tanto como los otros La verdad esta está terrible Pero No tanto como los otros Ah, me explico Me explico Ustedes me entienden Bueno gente Espero que les haya gustado Ustedes dejarán sus opiniones Espero que les haya gustado De nuevo Lo digo Y si no Si no les gustó No me importa Denle like igual Comenten a quien quieren Que le Que reaccione Y sin nada más que decir Gente Nos vemos en un próximo video Bye bye